Catedráticos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca presentaron el octavo número de la revista Cuadernos de la Literatura Jurídica, el cual está compuesto de diversos artículos en materia penal, civil, en materia de derechos humanos, candidaturas independientes, entre otros. El doctor Oscar Jarkín Rodríguez y también presidente del Colegio Oaxaqueño de Doctores en Derecho, detalló que esta revista busca la mejor aportación a la cultura jurídica de Oaxaca, tocando muchas veces temas de trascendencia social o adelantados a la propia vida jurídica de la entidad y el país. Como algo quiero resaltar, uno de ellos que se adelantó a los tiempos, quiero pensarlo, el artículo del maestro Juan Manuel Sánchez Moreno con las candidaturas independientes. Algo totalmente me consta de que se escribió antes de que en Monterrey ganara el gobernador actual en esta candidatura. Por eso, mil felicitaciones a todos los compañeros, como lo es también al doctor Isauro Vázquez Carreño, a la maestra María Isabel Ocampo Tallavas y a todos, a todos los que han escrito en esta revista. El director de la Facultad de Derecho de la UAPJO, Reynel Vázquez Zárate, destacó que la calidad de la educación superior está en función de múltiples factores, entre ellos los profesores de carrera. Es por ello que los cuerpos académicos cuentan con un profesorado con formación completa, que los capacite y habilite para las funciones académicas que les competen. Y dentro de esta se encuentra la publicación de esta revista. Esta formación implica profundizar sus conocimientos en un nivel superior al que imparte. Idealmente, la formación completa es el doctorado, que capacita plenamente para las funciones académicas. Es por ello que la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca ha puesto énfasis en la generación de condiciones para la conformación de los cuerpos académicos y en apoyar a los profesores de tiempo completo para que obtengan una formación que les dé una habilitación necesaria para la generación y aplicación innovadora del conocimiento. Dentro de sus columnistas se encuentra el doctor Gerardo Adelfo Carmona Castillo, Juan Manuel Sánchez Moreno y Sauro Vázquez Carreño, la doctora María Isabel Ocampo Tallavas, así como el doctor Juan Jorge Bautista Gómez por mencionar algunos. Cabe destacar que el primer número de la revista salió en noviembre de 2007. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión, Celestino Chacón.